No te perdiste, no te perdiste, no te perdiste, no te perdiste. No te perdiste, no te perdiste, no te perdiste, no te perdiste. No te perdiste, 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 no te perdiste. No te perdiste, 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 no te perdiste. No te perdiste, 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 no te perdiste. ¡Gracias! 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 Chico del todo ¡Salud! Y nos esperamos a tener que repetir ese día de mirar Lo que nos gusta Si lo que me gusta lo tengo con toda seguridad Yo no he perdido las esperas De cumplir las mentiras A cumplir me quedas Estar preparando siempre bien Tú serás día a cumplir Yo lo tengo que lograr Me gusta amor que ya Te voy a mentir que yo Te pasaría saber si así hago más Me gusta Si canse tiempo Pero por atrás Me gustan mucho Me gustan mucho los hombres Tanto temprano seré suyo Si canserás Me gustan mucho Me gustan mucho Tanto temprano seré suyo Tanto temprano seré suyo Y un día no será ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pusión el alma! ¿Qué es mi pan cae? Me gusta amor que ya Yo me gustan mucho Tanto temprano seré suyo Y me gustan mucho Suelte barba, tarde o temprano, sé el mundo Y mira que serás, me encanta mucho Te gusta mucho el golito, tarde o temprano, sé el mundo Y me encanta, me encanta Ay Sí, 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 títero, sí, títero Que bueno, que bueno, que bueno Nunca se ha perdido Hoy sabes que el dinero fue esa vida Y la felicidad de los mis padres No has comprendido No has comprendido Hoy soy yo Que vive feliz Que me hiciste por mal Por eso Señor Después de todo me olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Y nada por ti, nada por ti, nada por ti Ahora soy yo Que vive feliz Por mi hogar Por este Señor Después Y en el momento de Y no me lo sé Nada por ti, nada por ti, nada por ti Quédate, quédate Quédate, quédate No le das tú No te vas a poner Y yo te vas a poner Te vas a poner Y yo te vas a poner No le das tú Oh no Muchas gracias Alguien